Todo está ya preparado en la gran exposición universal de Sevilla 92, una gran aventura en la que podrás conocer en más de 100 países en 80 pabellones, como el Kinari, el pabellón de Japón en Expo 92, el edificio de madera más grande del mundo y cuya construcción no se ha utilizado ni un solo clavo, o el pabellón de Rusia, cuya fachada verás cambiar constantemente de color como por arte de magia. En el de Mónaco podrás sumergirte en un gran acuario naturalmente sin mojarme. En la exposición universal de Sevilla van a ocurrir tantas cosas que no te las podemos contar. Tienes que venir. Expo 92, lo mejor del mundo.